La Fundación Maffre ofrece en su sede de Madrid una exposición con los últimos trabajos del fotógrafo británico Richard Leroyt. Después de años trabajando como fotógrafo comercial para empresas de publicidad, decidió pasarse a la fotografía artística convirtiéndose en artista contemporáneo. Sigue haciendo lo mismo, fotografías de impactante belleza, pero ya no lo hace para vender productos en el mercado, sino que trabaja para el arte y por el arte. La pena es que a esta exposición le ha pillado la pandemia del coronavirus y nadie podrá ir a ver estas impresionantes imágenes, pero no te preocupes, yo te la cuento en este vídeo. Lo que hace Richard Leroyt en sus fotografías son retratos, bodegones o naturalezas muertas y paisajes. Es decir, lo que los pintores de toda la vida han hecho siempre en la historia del arte. Efectivamente, las fotos de Leroyt parecen cuadros, no solo por el tema, el encuadre y la composición, sino también por el color y el tratamiento de la luz que crean en la imagen que nos ofrece una atmósfera irreal. Así como los pintores barrocos hacían cuadros que parecían de verdad, Leroyt hace fotos que parecen pinturas. Por supuesto que eso se puede lograr fácilmente con las nuevas tecnologías, aplicando a la imagen filtros, efectos y multitud de retoques y tratamientos especiales con cualquier programa de edición digital de fotografía. Pero el caso es que Richard Leroyt no lo hace así, sino que trabaja con una cámara oscura que él mismo ha diseñado y construido en su taller. Incluso ha creado un modelo portátil de esa cámara oscura para poder hacer fotos de paisajes. El resultado que este artista logra en sus fotografías es de una belleza formal deslumbrante. Pero es una belleza que contrasta de modo inquietante con la tristeza de sus modelos, con la fealdad o deformidades de las personas retratadas, con la profunda melancolía de unos rostros y unos gestos que nos conmueven con sus miradas perdidas y sus manos pálidas y lánguidas casi sin vida y como ausentes de todo lo que les rodea. En los paisajes vemos también esa misma melancolía y esa ausencia o falta de vida contrastando profundamente con la serena belleza de esas formas y luces que se despliegan ante nuestra mirada. Es como una belleza fúnebre, la belleza de la muerte. Es la contemplación de la ruina y la descomposición. Es la visión de lo que está destinado a consumirse y desaparecer en el olvido. La belleza efímera. La belleza que no podemos retener y se nos escapa de las manos. Esta idea y esa sensación de compasión hacia las cosas que mueren es especialmente estremecedora en sus bodegones. Se suele denominar a este género pictórico naturaleza muerta. Los pintores barrocos crearon un subgénero que se denominaba vanitas. Esta palabra latina significa vanidad. Y se refiere precisamente a la consideración del poco valor que las cosas bellas de este mundo tienen en realidad porque están destinadas a acabar pudriéndose y convirtiéndose en polvo. Las cosas valiosas serían aquellas destinadas a permanecer, alcanzando la eternidad. Las cosas espirituales tendrían una belleza superior a la de las cosas materiales. Las cosas bellas de este mundo solo ofrecen una belleza aparente de la que no quedará nada. Todas las cosas de este mundo son vanidad. Bellas por fuera y vacías por dentro. El ejemplo paradigmático de esa idea son las flores. Su belleza dura muy poco. ¿Qué ha quedado de la imagen heroica de majestuosa belleza que todos asociamos a la figura de un caballo? El caballo es un animal que por su fuerza y nobleza nos impresiona y lo vemos casi como un símbolo del poder y la gloria. Pero al final, ¿qué quedará de él? Sí, esta es una imagen impactante, desagradable y bella a partes iguales. Quizá nos recuerde a otras imágenes de la historia del arte. Del paleolítico. De la Grecia clásica. De Picasso. De Dalí. Bueno, creo que nos estamos saliendo de la exposición y todo esto nos puede llevar muy lejos. Lo dejamos para otro día. Hay montones de exposiciones que no podremos ir a ver, pero que si estás atento a este canal podrás hacerte una pequeña idea de lo que el arte y los artistas nos ofrecen. Nada más por hoy. Te recomiendo que leas. Hay libros estupendos como este sobre los secretos de las obras maestras. Tienes el enlace ahí abajo. O como los que te recomendé en el último vídeo sobre arte contemporáneo. Ahí arriba tienes un enlace. Y acabamos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Nada más por hoy. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.